¡Hola! Bienvenidos a este nuevo video del canal. Y es que, misterio revelado, recuerdan que vimos una historia de Instagram que se veía muy interesante de Mew y Tai. Y cuando hubo el programa reciente de Mew, él hizo un spoiler de que había estado trabajando con Nont, el cantante. Bueno, todo este misterio ha sido revelado finalmente, ya que los cuatro son oficialmente imagen de la portada de la revista Pride, para su edición 42 de aniversario para este mes de septiembre. Así que tendremos al Tai Niu más juntos que nunca, en compañía de Mew y Nont. Así que cuando Mew dijo que estuvieron filmando, se refería justamente a este momento. Estamos ansiosos por ver más de esta revista con estos cuatro talentosos artistas. ¿Quién más se emocionó al ver tremenda actualización? Déjenme saber si se lo esperaban. Y un momento de azúcar, ya que todos sabemos que mañana es día de Like On Me, y debemos estar preparados para sufrir o reír. ¿Quién sabe? Pero su página oficial hoy nos regaló una actualización de Shin Wei Tai Kyun juntos. Con el caption que mañana será un día hermoso. ¿Será que será un día hermoso para Shin Wei Tai Kyun? ¿Y qué pasará con Daon? Ay chicos, bueno la averiguaremos mañana, pero mientras tanto, podemos disfrutar de estas preciosas y tiernas fotos. ¿Ustedes qué piensan de Shin Wei Tai, eh? Déjenmelo saber en los comentarios. Golf actualizó sobre cómo va su lacorm, donde nos hizo conocer algunos detalles. Y es que al parecer el lacorm ya está en marcha. Y vamos a ver un poco de lo que dijo, además de cómo es eso de que Golf se sacará la camisa. Bueno chicos, hoy tuvo una entrevista para Canal 3, así que déjenme saber si están emocionados por esta nueva noticia. ¡Hey! Espera, aún no hemos llegado al final del video, pero no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y activarle la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos nuevos que subimos todos los días al canal. Por otro lado, Beloved In House I Do ocupó el primer lugar durante el mes de julio en todo Japón entre dramas de Taiwán, China y Tailandia. Sumado a esto, también ha obtenido el primer lugar en la última semana en Tailandia según la plataforma de WeTV. ¿Será que toda esta noticia nos trae cositas nuevas junto a los muchachos? Bueno, solamente el tiempo lo dirá, sin embargo, nos hace sentir muy orgullosos de que el drama esté llegando y sea conocido por muchísima más gente, ya que se lo merecen. Déjenme saber si ustedes también se emocionaron por esta noticia. ¿Será que esto nos trae cosas nuevas? Déjenme saber cuáles son sus perspectivas al respecto. La segunda versión de Can You Be My World o en español Puede Ser Mi Mundo de Kalf Kanagot fue revelado en el canal oficial de Biodiversity Tailandia. Un video fresco donde Kalf nos muestra la biodiversidad y un paisaje único que nos invita a amar y cuidar este tipo de lugares. Además que fue una excelente oportunidad conocer mucho más de Tailandia, acompañado de una melodía pegajosa y asimismo un baile que sin duda te animará. Esta segunda versión nos hace sentir muy orgullosos de promover este mensaje de cuidar al planeta. Déjenme saber si ya vieron el video y cuál fue su momento favorito. En lo personal creo que a todos les llamó la atención la mariposa ubicada en la nuca de Kalf. Sin duda nos trae recuerdos, ¿verdad? Déjenme saber qué piensan en los comentarios. Pippi oficialmente llegó a los 2 millones de vistas por su video musical It's Okay, Not Be Alright. El actor, conocido por su participación en Idol About Sunset y I Promise You The Moon, sorprendió a todos con un video único cargado de arte el pasado 13 de agosto donde más de uno se quedó sin aliento con una melodía preciosa y escenarios fuera de serie. Si aún no lo han visto pueden verlo desde su canal oficial de Nadao Music. Y para dejarles un momento épico de esta misma pareja de BK y Pipi, hace algunos días estuvieron invitados en una transmisión en vivo donde hicieron confesiones que a más de uno le resultaron dulces. Así que vamos a verlo y déjenme saber qué piensan de esta pareja. Y bueno, muchos se emocionaron al ver la nueva foto promocional de Kandi, donde estaban sus dos embajadores, tanto Miu como Kalf, lo que desató muchísimas especulaciones de si se trataría del live que se tiene pendientes. Pero no chicos, esto era solamente una invitación y para dar conocimiento de todas las cosas que puedes adquirir teniendo la membresía de Kandi. Después de que mucha gente comentara de si se trataría del live de Miu Golf, que está pendiente de los chicos, la marca respondió, próximamente na. Y así es chicos, solamente toca esperar y ser pacientes. Recordemos que en Tailandia la situación es complicada actualmente y es mejor esperar y preservar la seguridad de todos. Así que la duda ha sido respondida. El live de Miu Golf se vendrá muy próximamente. Déjenme saber ustedes qué pensaron al respecto. Amantes del Sam Yu, hoy es un día para deleitar nuestros ojos, ya que salieron nuevas fotos de Yu captado. Más hermoso y más sexy que nunca. Totalmente vestido de negro. Y la verdad es que el negro le sienta de maravilla, ¿verdad? Ya que a muchos nos ha sorprendido estas fotos y nos deja ver la belleza innata de nuestro precioso Yu Yang. Un controvertido BL llamado Una Noche Inolvidable. Da más detalles. La misma que será protagonizada por las estrellas principales, John Pusaun. Y Tom Saran, la historia, gira en torno a la vida de un mafioso que conoce a un chico con el corazón roto. Después de pasar una noche, el joven no puede olvidar la experiencia, aunque no recuerda con quién estuvo. Y es que con las fotos promocionales, ya promete mucho más este BL. Además que todo el cast que ha sido confirmado en cuanto a la fecha de estreno, aún no ha sido revelada ni la plataforma. Pero será seguramente uno de los BLs más esperados, al parecer. ¿Qué piensan al respecto? ¿Emocionados por este nuevo BL? Déjenme saber todo en los comentarios. Adiós. Y bueno muchachos, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartirlo para que esta gran familia siga creciendo. Nos vemos en el siguiente video. Chao, 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 chao.